En Suzuki Mundo Cron Limitada llegó el mes de mamá. Crédito de hasta 72 meses de plazo solo con la cédula. Además, todo en un solo sitio, servicio técnico autorizado, venta de repuestos originales y venta de motocicleta. Más de 20 años ofreciendo el mejor servicio en la ciudad de Bucaramanga. Suzuki Mundo Cron Limitada, carrera 15, número 2407, PBX 652-1460. Aplica condiciones y restricciones de la promoción.